Bueno, y nos vamos. Este tema lo toca la orquesta La Solución en la voz de Charlie Hernández y es una composición, un arreglo musical de Carlos Gutiérrez Pituza. ¡Nos vamos! ¡Oiga el aplauso a este público lindo! Mendoza, ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La fiesta estaba terminando Nadie hablaba más Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir Mi vida Y podamos cantar Esta suave canción Que brota de corazón Que ya somos dos Que ya somos dos Cuántas cosas dicen Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Se la saben como dice Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un son Dicen que solo ella se siente Y que le falta amor Ella está con lágrimas en los ojos Que siempre escondió en el fondo De su soledad Ella está con ansia de ver la vida Con ansia de ser caridad Ella quiere ser una mujer Que difícil es Tener otra mujer Después que fuiste mía Tanto tiempo Que difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones De mi vida Y que tú no estés Como yo al cole con él Dice Nadie Nadie Podrá Hacerme Olvidar Las cosas De nuestro amor Y todo lo que Vivimos juntos Los dos Como dice Nadie 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 Podrá Hacerme Olvidar Que fuiste Mi gran amor Y tu Recuerdo Dime Nadie 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 Podrá Hacerme Olvidar Que fuiste Mi gran amor Y tu Recuerdo Vive Vive Mí Siempre Vive En Mí Gracias Charlie, Charlie, Charlie Hernández Usted quiere tener una fiesta diferente Y usted quiere tener un momento especial Llame a Charlie Hernández y verá que las cosas van a cambiar Con